Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español y de alto valor para que juntos podamos aprender en pequeñas dosis de conocimiento. Nos va a encantar que te suscribas a nuestro canal, nos hagas like, nos hagas comentarios, cómo utilizas lo que ves aquí en estos vídeos. Nos va a dar muchísimo gusto. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda S y en particular sobre una de las reglas o criterios que se utilizan que se llama la regla del fácil. La regla de fácil en la segunda S y para ello pues vamos a enseñarte también algunas fotos. ¿Qué significa esta regla de fácil? ¿Por qué se le llama así? La regla de fácil viene en la aplicación de la segunda S que como la puedes ver aquí es de las cinco S es la segunda, la de Seyton, la de organizar. Tenemos otros vídeos donde detallamos la explicación de las cinco S pero hoy vamos a hablar sobre algunos tips que tienen que ver con la regla de fácil dentro de la segunda S que es la de organizar. Obviamente cuando uno está organizando cosas en un proceso planeado de las cinco S pues tiene que tener mucho cuidado con criterios de operación, criterios de seguridad y criterios de mantenimiento porque si lo que se está buscando es reducir accidentes, cuasi accidentes, incidentes, pues evidentemente el enfoque es mucho más prioritario en materia de condición insegura, acto inseguro, pero si lo que queremos es mejorar el flujo o reducir los tiempos muertos pues los enfoques son diferentes. Por eso no hay una sola manera de utilizar las cinco S pero en este caso de la segunda S también habría que considerar diferentes criterios como los que estamos viendo en esta lámina. ¿Cuál es la regla de fácil? La regla de fácil tiene tres puntos que a mí me parece que son muy claves y la regla de fácil dice si tú vas a aplicar la segunda S obviamente garantizando la seguridad y la operación las cosas deberían de ser fáciles de encontrar o fáciles de detectar, fáciles de utilizar o fáciles de obtener, fáciles de sacar y fáciles de regresar o fáciles de devolver o bien fáciles de retornar al mismo lugar. Entonces le vamos a llamar la regla de fácil de encontrar, fácil de usar y fácil de regresar. ¿Qué opinas de este ejemplo? ¿Dónde guardar las llaves? Digo existen inclusive ya productos comerciales para esto. Esta empresa, bueno, fabricó su propia cajita. Pero lo más interesante es que hay letreritos de quién se llevó la llave. Entonces tú ya sabes que la llave 1 la tiene una persona y la llave número 12 también se la llevó otra persona. Las cosas son fáciles de encontrar, fáciles de sacar y fáciles de devolver. Es un ejemplo muy práctico. Hablando también de las oficinas donde nos dan gafetes, se quedan con nuestras credenciales de identidad. ¿Qué opinas de esto? Mandar a hacer estas cajitas, tener códigos de colores, tener gafetes por colores. Nuevamente, fáciles de encontrar, fáciles de usar y fáciles de devolver. Este es un ejemplo, ese es en Centroamérica donde implantamos las 5 S también y tiene mucho que ver con no solamente ponerle un canto bonito a las carpetas. Aquí lo que se les ocurrió es poner el índice de las carpetas en el canto. Entonces con solamente ver las carpetas desde lejos, tú puedes ver qué es el, cuál es el contenido de las diferentes hojas o carpetas que están, subcarpetas, perdón, que están dentro de cada una de las carpetas. Fácil de encontrar, fácil de sacar la carpeta y fácil de devolver. Esta regla que se conoce como la regla de la línea inclinada en las carpetas de oficina, pues también aplica la regla de fácil. Si yo estoy buscando la número 4, pues sé que me puede ir a la posición 4. Y acuérdense, si han visto nuestro vídeo de la estrategia de líneas y de pintura, esta es una de las características importantes y aplicaciones de 5 S más y más, más fácil. La raya inclinada. Esta raya solamente se puede ver si todas las carpetas están en el lugar correcto, es decir, en el lugar que les corresponde. Y bueno, pues pueden ustedes entonces darse cuenta que una carpeta va a ser fácil de encontrar, fácil de sacar y fácil de devolver. Este es un ejemplo maravilloso y lo voy a enseñar así al mismo tiempo. Cuando tú retiras uno de estos folders colgantes, que todavía hay empresas que utilizan mucho estos folders colgantes, aquí arriba hay una hojita. ¿Se acuerdan de las bibliotecas cuando nos prestaban un libro? Pues ahora esta hojita lo que se inserta es justo en la posición de donde tú te llevaste el folder. Y en la hoja indica quién se llevó el folder, dónde está, a qué hora lo devuelve. Y al momento de devolver el folder, ya sabes en qué posición va. Entonces va a ser fácil de encontrar, fácil de sacar, pero lo más importante va a ser fácil de devolver. Y entonces vuelves a insertar ahí el folder, retiras la hoja roja, la colocas en la parte de arriba del mueble y listo. Esta misma idea, si la quisiéramos aplicar a carpetas, se puede aplicar. Como ustedes pueden ver en estas carpetas de color blanco, aquí hay una hojita. En el momento en que alguien esté buscando la carpeta que falta, le jala a esta hojita. Es una idea que se le ocurrió a unas compañeras en una oficina también en Centroamérica. Y lo que está anotado es como en las bibliotecas que te prestan un libro. Hoy se hace mucho de manera electrónica. Esto sería de manera física. ¿Dónde voy a devolver la carpeta que yo me llevé? Pues justo donde está este papelito de color azul. Fácil de encontrar, fácil de usar, fácil de regresar, fácil de retornar. Y así como estos hay muchos otros ejemplos. Esta tiene que ver con el herramental de corte, son brocas, fresas. Cada una de las herramientas tiene su lugar, tiene su posición, tiene su letrero, tiene su coordenada. Los productos en este caso, herramientas de corte, son fáciles de encontrar, fáciles de sacar, fáciles de devolver. Los papelitos que ven ustedes ahí está el nombre de la persona que está utilizando en ese momento ese herramental de corte. ¿Qué les parece esta foto? Igual. Se llevan el herramental, dejan el nombre de quien se la llevó. Fácil de encontrar, fácil de sacar, fácil de devolver. Esta es la regla de fácil. ¿Qué les parece esto? Esta regla de fácil tiene uno de los criterios más interesantes. Uno, saber qué hay sin tener que buscar. Entonces en esta empresa lo que usaron es aplicaron el espacio que había abajo de la escalera y en lugar de poner cajones ciegos, pusieron cajones con acrílico. Esto lo que permite es que desde fuera tú puedes saber qué hay sin tener que buscar. Fácil de encontrar, fácil de sacar y fácil de devolver. Si además lo estandarizas, que esto ya sería la cuarta S, si además lo estandarizas, pues puedes tú saber perfectamente con un mapa o en este caso un catálogo de cosas, fácil de encontrar, fácil de sacar y fácil de devolver. Saber qué hay sin tener que buscar. Ya vieron este mueble con herramientas y demás, pero que las puertas que antes eran de metal ahora las pusieron de acrílico o de vidrio. Desde fuera sabes qué hay sin tener que buscar. En este ejemplo que sí sonan aquellos ciegos, es decir, no tienen este acrílico o cristal, aquí está el mapita donde está perfectamente señalado qué hay sin tener que buscar. Saber qué hay sin tener que buscar. Y estas son aplicaciones muy interesantes que se hacen en las organizaciones. ¿Qué les parecen estos bancos de mecánico? Bancos de mecánico que ahora suelen tener puertas cerradas con candado y ciegas, no se ve qué hay adentro. ¿Qué opinan de este extraordinario? Botes de basura y eso también tiene que ver con seguridad, con seguridad patrimonial y con safety en términos de algunos lugares. Pero tú sabes perfectamente viendo la basura que hay, saber qué hay sin tener que buscar. Entonces como se puede ver con estas fotos se aprende mucho, ¿no? El día de hoy hablamos de la segunda S y en particular de la regla o el criterio que tiene que ver con la regla de fácil. Fácil de encontrar, fácil de sacar, fácil de devolver y bueno, como una de las subreglas, saber qué hay sin tener que buscar. En Case en Consultores nos da muchísimo gusto decir que tenemos el acervo, el talento, la experiencia y la capacidad de apoyarte a ti y tu organización a poder cumplir con todos sus retos. Si estás interesado en que nosotros entremos en contacto contigo, pues por favor escríbenos o simplemente contáctanos también y estaremos a tus órdenes. Gracias. 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 Gracias.